Bueno, muy bien. La clase pasada estuvimos estudiando fuentes activas acretantes. Vimos que la acreción es el proceso por el cual la materia cae en el pozo de potencial generado por una concentración de masa y energía. Por ejemplo, en el caso de los objetos acretantes más poderosos, como los núcleos galácticos activos o los microcuásares, ese objeto suele ser un agujero negro. Vimos que la materia al caer, dado que tiene momento angular, forma un disco. Ese disco se conoce como disco de acreción. La materia al pasar a formar parte del disco sufre procesos de colisión, son partículas cargadas esencialmente, es un gas que se ioniza cuando la temperatura se eleva. Y al ir perdiendo energía por radiación, las partículas van pasando cada vez a órbitas más internas, más cercanas al agujero negro. La temperatura y la densidad va aumentando. Entonces tenemos que en el disco se da una distribución de temperaturas de este tipo, donde la parte más caliente es la parte más cercana al objeto compacto y la parte más fría es la más externa. Cada uno de estos radios, distintos anillos que conforman al disco, lo podemos pensar conformado por distintos anillos, cada anillo con una temperatura que es característica. Entonces si calculamos cuál es la distribución de las temperaturas con el radio del disco, lo que podemos después hacer es tratar de determinar el espectro de todo el disco, integrando la expresión para un cuerpo negro de una cierta temperatura, reemplazando en la temperatura la distribución de temperaturas de los distintos anillos e integrando desde el radio interno del disco hasta el radio externo. O sea, básicamente el espectro del disco de acreción es el espectro suma de los espectros de un montón de anillos de distintos radios, cada uno con una temperatura característica y que emiten como si fuesen un cuerpo negro. Eso nos lleva a un espectro que es de este tipo, como el que ven en el gráfico inferior izquierdo, que comienza como la frecuencia al cuadrado, después tiene una región más extendida donde va con la frecuencia a la un tercio y tiene un corte exponencial cuando se alcanza la temperatura máxima que es la temperatura del anillo interno del disco. Básicamente se le llama un espectro tipo cuerpo negro multicolor, o cuerpo negro extendido, o cuerpo gris. Es la suma de muchos cuerpos negros de distintas temperaturas. Esto es para discos delgados. Los discos delgados son aquellos en los cuales la altura del disco es mucho menor que el radio del disco para cualquier radio y que son opacos a su propia radiación, de ahí que se comportan como cuerpos negros. Vimos que las ecuaciones que describen la estructura de ese disco son las ecuaciones de Shakura Sunayev que nos dan la estructura del disco y nos permiten determinar su distribución espectral de energía. La misma va a depender de cosas como dónde está ubicada la última órbita estable, o sea el radio interno del disco. Eso a su vez va a depender del spin del agujero negro. El espectro también va a depender de la inclinación del disco respecto de la visual. va a depender de la extensión del disco, o sea de dónde está la última órbita o el anillo externo del disco, hasta dónde se extiende el disco. Y de la masa del objeto central. Bueno, cuando terminamos la clase pasada estamos definiendo unas cantidades que son útiles para estudiar estos discos y para poder caracterizar otros regímenes que van más allá del régimen de acreción de Shakura Sunayev, de disco geométricamente delgado y ópticamente grueso. El comente introducí una cantidad que se llama luminosidad de Eddington, en honor a Arthur Eddington, el famoso astrónomo inglés del siglo XX, que básicamente es la luminosidad que tiene que tener un objeto compacto sobre el cual está ocurriendo un proceso de acreción esférica para que la presión de la radiación generada por el gas caliente que está acretando alcance para contrarrestar exactamente la presión de la gravedad hacia adentro. O sea, para detener el proceso de acreción. A luminosidades más altas que las de Eddington, el proceso de acreción esférica sobre un objeto compacto se detiene por la propia presión de la radiación. En unidades, digamos, convenientes como es la masa solar, esa luminosidad de Eddington, que va a depender solo de la masa del objeto compacto, es de aproximadamente 10 a la 38 Hz por segundo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un agujero negro de 14 masas solares, como el de Cygnus X1, la luminosidad de Eddington asociada va a ser del orden de 10 a la 39 Hz por segundo. Una vez que hemos introducido la luminosidad de Eddington, es posible fácilmente introducir cantidades asociadas, como por ejemplo la tasa de acreción de Eddington. O sea, cuál es el ritmo de caída de materia sobre el objeto compacto para que se obtenga la luminosidad de Eddington. Eso simplemente lo obtenemos dividiendo la luminosidad por C cuadrado. Ya que la potencia emitida básicamente va a ser M punto por C cuadrado. Bueno, eso nos da que la tasa de acreción de Eddington es del orden de 0.2 por 10 a la menos 8 masas solares por año en unidades de masa solar. Y también podemos asociar una temperatura de Eddington considerando la temperatura del cuerpo negro que produce una luminosidad igual a la luminosidad de Eddington. Eso nos da una temperatura que es del orden de 6 o 7 más o menos por 10 a la 7 grados Kelvin en unidades de masa solares a la menos un cuarto. Bueno, una cosa interesante es que estos discos de Sakura Sunayev que son ópticamente gruesos y geométricamente delgados, y donde todo el calor que se genera por viscosidad es radiado, no se pueden sostener a todas las tasas de acreción. O sea, si las tasas de acreción son mucho más grandes que las de Eddington, por ejemplo, la estructura del disco cambia. Entonces, en algunas condiciones la velocidad de la caída del gas hacia el objeto compacto puede ser tan grande que el calor que se genera no alcance a ser transformado en radiación y por lo tanto la materia se la lleva al calor, a la energía producida al agujero negro antes de que ésta pueda escapar. Eso va a producir un disco que va a ser menos luminoso que un disco de Sakura Sunayev. También hay otros regímenes en los cuales los fotones que son producidos adentro del disco tienen un camino libre medio que en recorrerlo para salir del disco le lleva más tiempo que el que le lleva a la materia ser afectada al agujero negro. En esas condiciones también se produce un disco que tiene un espectro radiativo diferente del de Sakura Sunayev, que no es simplemente un espectro tipo cuerpo negro. En estas situaciones donde la advección de la materia resulta importante, las partes internas del disco se inflan por el exceso de energía que no está siendo disipada en forma de radiación. Y tenemos discos donde la condición de disco delgado ya no se cumple. Esos discos tienen un aspecto tipo de corona semiesférica alrededor del agujero negro, como están viendo en el gráfico que ahora hay en pantalla. A este régimen en el cual el disco se infla y parte de la materia es advectada, es arrastrada, perdón, parte de la energía liberada por las partículas es arrastrada al agujero negro se los conoce como discos ADAF, viene del inglés advected dominated accretion flow. Estos discos tienen entonces una parte interna donde ya no van a ser geométricamente delgados, sino que van a ser geométricamente gruesos y donde van a ser ópticamente transparentes. Por lo menos en los regímenes de tasas de acreción más bajas. Hay en realidad dos regímenes en los cuales se forman estos discos dominados por advección. Uno es el régimen en el cual el disco es ópticamente grueso y también es geométricamente grueso. Y eso se forma cuando la tasa de acreción es muy alta y hay un atrapamiento de los fotones adentro del disco. Y el otro es el caso en el cual la tasa de acreción es muy baja, mucho menor que la de Eddington, y entonces tenemos un disco que va a ser geométricamente grueso pero ópticamente delgado o transparente a su propia radiación. En ambos casos el disco no alcanza a enfriarse y parte de la materia cae con el exceso de energía al agujero negro. Estos modelos de discos con advección son similares en sus aspectos radiativos a algo que ya hemos visto en el pasado, sobre todo cuando vimos el scattering con ton inverso, que es a los modelos de disco más corona, la corona de plasma caliente que rodea al agujero negro. Aquí hay un gráfico donde están representados los distintos tipos de discos en función de la luminosidad de los mismos. Bajas luminosidades y por tanto bajas tasas de acreción tenemos el modelo más sencillo que es el de Sakura Sunayev, de disco ópticamente grueso y geométricamente delgado que se extiende todo el camino hasta la última órbita estable frente al agujero negro. El espectro tiene el espectro típico que vimos hace un ratito de un cuerpo negro multicolor. Luego, si se incrementa un poco la tasa de acreción, pero seguimos todavía en tasas sub-Eddington, digamos a tasas del 10% de la tasa de Eddington o menos, lo que suele haber es un escenario en el cual la parte interna del disco de Sakura y Sunayev, del disco delgado, está truncada y alrededor del objeto central se forma una región de plasma caliente que tiene una velocidad de advección grande hacia el objeto compacto. Esa zona está mucho más caliente que el disco frío y tiene una geometría que es aproximadamente esférica. Es el caso en que es muy similar a un disco de Sakura Sunayev más una corona. Es un régimen que se denomina de ADAF radiativamente ineficiente. Si seguimos incrementando la luminosidad, entonces el disco ya deja de ser un disco delgado para cualquier radio y se transforma en lo que se llama un Slim Disc. Estos Slim Disc tienen una forma que se incrementa con el radio, el alto del disco, y ocurren cuando la luminosidad se hace del orden de la luminosidad de Eddington. A esas luminosidades el disco es ópticamente grueso y también geométricamente grueso y los fotones que son producidos en el interior del disco quedan atrapados en el disco y son advertidos al agujero negro. Aquí en cambio, en este caso anterior, en el caso de la corona caliente, el plasma que forma la corona es muy tenue, tiene temperaturas muy altas, de 10 a la 9 grados Kelvin para los electrones. La temperatura de hecho entre los electrones y los protones puede ser diferente, como hemos mencionado varias veces. y en esta región donde está ese gas muy muy caliente, esa región es ópticamente delgada a su propia radiación, pero las partículas no alcanzan a enfriarse antes de caer al agujero negro. Producen radiación, esa radiación escapa, por eso el disco es ópticamente delgado, pero no llegan a enfriarse completamente. Finalmente cuando la luminosidad es mucho más grande que la de Eddington, cuando la tasa de acreción es mucho más grande que la tasa de Eddington, entonces lo que sucede es que como el agujero negro no puede absorber tanta cantidad de materia, el exceso por arriba de la tasa de acreción de Eddington es emitido por el disco en forma de un viento. Ese viento es impulsado por presión de la radiación. En ese caso la estructura es la del objeto compacto con un disco cuya altura aumenta con el radio y además hay un fuerte flujo hacia afuera, expulsado por el disco, un viento del disco que se lleva el exceso de la materia acretada por arriba de la tasa de Eddington. ¿Cuáles son las principales suposiciones para los regímenes advectivos con advección? Primero la presión total se supone que es la presión del gas de dos temperaturas en la región inflada, la región que es tipo corona, la suma de la presión de los electrones con la presión de los protones y también la presión magnética. Los discos son discos magnetizados. Como el plasma ahí está diluido la presión magnética es importante. Luego el calor que se genera por viscosidad se transfiere a los iones que esencialmente son protones. Como estos son ineficientes para enfriarse radiativamente, la temperatura de los protones se hace mucho mayor que la temperatura de los electrones. De hecho la diferencia entre las temperaturas es de tres órdenes de magnitud en grados Kelvin, que es más o menos la misma razón que hay en las masas del electrón con el protón. El protón es mil veces más pesado, más masivo que el electrón. Por eso es que el electrón se enfría más rápido. Los electrones pueden llegar a enfriarse completamente antes de caer al agujero negro, no así los protones que se llevan la energía con ellos. Los mecanismos de enfriamiento que son importantes para los electrones son el Bremstralum, o sea la radiación de frenado cuando son desviados en el campo electrostático de los iones. Después radiación sincrotron, porque si bien la población tiene una distribución que es esencialmente maxwelliana, o sea una distribución térmica, la temperatura es suficientemente alta como para que la cola sea, las partículas ya tengan velocidades relativistas. Entonces si tienen velocidades relativistas y como es un medio magnetizado van a producir radiación sincrotron. O sea va a ser radiación sincrotron producido por una distribución térmica de partículas. y finalmente Scatterin-Compton inverso. Scatterin-Compton inverso va a ser sobre distintos campos de fotones, van a estar los fotones que van a venir del propio disco o de la componente externa del disco, de la componente que tipo Sakura es una IEB. Y después también van a estar los propios fotones sincrotron producidos por los electrones más energéticos, para valores típicos en discos de agujeros negros supermasivos, eso va a caer en el infrarrojo aproximadamente, esa radiación sincrotron. Y finalmente el Scatterin-Compton inverso de la radiación producida por el premio citrado. En la propia región coronal. Entonces eso lleva a un espectro que es bastante complejo, a lo cual además hay que sumarle el que los protones pueden llegar a interactuar sin enfriarse completamente produciendo piones, protones térmicos, pero que igual van a ser relativistas porque la temperatura es extremadamente alta, por arriba del umbral de creación de piones, entonces ahí se empiezan a producir piones y los piones neutros decaden produciendo rayos gamma, como hemos visto varias veces en la materia, y eso puede dar al disco una componente a altas energías debido a interacciones agrónicas. El espectro general con sus distintas componentes lo pueden ver en esta imagen, en el gráfico que está abajo, donde tienen luminosidad de energías por segundo versus la energía de los fotones que escapan en electron volts. Entonces tenemos primero el pico sincrotrónico, que como les dije cae más o menos en el infrarrojo. Después tenemos la base del inverse compton, que va del óptico y se extiende hasta rayos X, el Bremstrahlung térmico en rayos X, el gas está muy caliente, entonces se emite en rayos X, tiene temperaturas como vimos del orden de 10 millones de grados, y luego a energías más altas por arriba de los 100 mega electron volts, tenemos un pico de rayos gamma debido al decaimiento de piones neutros, generados en colisiones agrónicas adentro del propio disco. Bien, ahora cuando miramos un objeto real, un núcleo galáctico activo como los que estuvimos discutiendo en la clase pasada, vemos que su espectro, su distribución espectral de energía, se extiende aún más de lo que estamos discutiendo, va desde radio centimétrico y desimétrico hasta rayos gamma de energías de tera electron volts, hasta 100 tera electron volts o más. Obviamente toda esa radiación no puede venir solamente del disco, por más complicado que sea el disco, y tiene que haber otras componentes que producen emisión electromagnética. O sea, la radiación del disco no es suficiente para explicar el espectro que vemos. Entonces hace falta otra componente radiativa, y esa componente radiativa son los jets, los chorros, que estuvimos discutiendo un poco la clase pasada, y que ahora vamos a ver con un poquitito más de detalle. Esos chorros, lo habíamos dicho, son eyecciones de plasma y campos que ocurren en la región central, donde está el objeto que está acretando, y están extremadamente bien colinadas. Ahora, para describir este flujo, que es un plasma relativista, vamos a necesitar entonces un conjunto de ecuaciones que nos permitan describir el acople entre los campos magnéticos y la materia en movimiento. Esas ecuaciones son ecuaciones que ya hemos encontrado antes en este curso, que son las ecuaciones de la magnetohidrodinámica. Entonces, en el caso en que estamos considerando magnetohidrodinámica ideal, o sea, con conductividad muy grande o infinita, y en el caso que el flujo es aproximadamente estacionario, o sea que no cambia con el tiempo, las ecuaciones se simplifican a las ecuaciones que están viendo ustedes en pantalla. Tenemos primero para describir a los campos electromagnéticos las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones de Maxwell conocidas, donde simplemente hay hecho las derivadas respecto del tiempo iguales a cero, porque estoy considerando un caso estacionario. O sea, son las ocho ecuaciones tradicionales de Maxwell. Después tenemos la ley de Ohm, que nos relaciona los campos con las corrientes y con la conductividad, pero como la conductividad tiende a infinito y está dividiendo, el miembro de la derecha de la ecuación se hace cero, y nos queda esta ecuación que ustedes ven aquí, que ya hemos visto cuando estudiamos reconexión magnética. Luego tenemos la ecuación de inducción en estado estacionario, para la relación entre el campo magnético y la velocidad del fluido. La ecuación de continuidad para el transporte de la materia en el jet, estamos suponiendo aquí que no hay creaciones de pares, o sea, es el caso de bajas energías, simplemente por simplicidad, esto se puede complicar mucho más. Y luego, para la dinámica, la ecuación de Euler. Donde aquí ρ es como antes la densidad, no confundir con esta ρ que aparece aquí, que es la densidad de carga eléctrica, por eso tiene una sub e, esta es la densidad de materia, la misma que aparece en la ecuación de continuidad. Esto es el campo de velocidades, que es el mismo que aparece en estas ecuaciones de aquí. p es la presión, aparte tendremos una ecuación de estado que nos va a relacionar la presión con la densidad. este Φ es el potencial gravitatorio, que puede ser un potencial newtoniano si estamos lejos del agujero negro, o se puede utilizar un potencial relativista si estamos cerca del agujero negro. Y esto es el término magnético de las fuerzas magnéticas, que actúa sobre cada elemento de fluido. Bueno, entonces estas ecuaciones, son un conjunto de ecuaciones que si se resuelven, nos dan la distribución de los campos de los campos electromagnéticos y la distribución del campo de velocidades del fluido. Y nos permiten determinar completamente el estado del yel. Es usual al campo magnético descomponerlo en una componente poloidal, que básicamente es la componente en el eje radial y en el eje de simetría del jet, que se le suele llamar eje zeta. O sea, la componente poloidal es esta. Aquí se descompone la componente poloidal. Y una componente toroidal que es la componente angular alrededor del jet. Con esas dos componentes uno puede describir el campo magnético de esta manera. Y es en la componente poloidal donde está la componente radial y la componente en zeta. O sea que básicamente esto en el fondo es una descripción en coordenadas cilíndricas del jet. La componente poloidal es conveniente cuando uno tiene que describir un jet que tiene una forma tipo paraboloide de revolución. Bueno, estas ecuaciones se pueden combinar en una ecuación más grande, maestra, que junto con la ecuación de Euler puede usarse para resolver todo el problema, que se llama la ecuación de Graf-Safranoff, que es una ecuación extremadamente difícil de resolver. Por eso, en general, el tratamiento que se suele hacer del problema de la dinámica de estos jets es numérico, se hace con simulaciones numéricas. La computadora resuelva las ecuaciones. Bueno, esta es la ecuación de Graf-Safranoff, pero no vamos a entrar en detalles porque exige al tópico de la materia. En general eso lo explico en la materia de agujeros negros. Bueno, ¿cómo se forman estos jets? Porque eso es respecto a cómo es la distribución de los campos de velocidades del fluido y de los campos electromagnéticos en el flujo este que sale. Pero, ¿cómo se forman? ¿Qué los causa a estos jets? Bueno, donde siempre aparecen estos jets parecen estar siempre los mismos elementos, que son el objeto compacto, el agujero negro, el pulsar, la estrella de neutrones, los que sea que produce el pozo de potencial gravitatorio. Luego, materia, que es acretada por ese objeto compacto, campos magnéticos y rotación. Perdón, perdón, perdón. O sea, hay momento angular. Si no hubiese momento angular, no tendríamos disco. Y si no tenemos disco, hay muchas de las fenomenologías que hemos estado discutiendo que no se dan. Lo que se ha visto observacionalmente es que hay una relación directa entre la potencia del jet, de ese chorro que sale de la región central de estos objetos acretantes, y la tasa de acreción, o sea, de n puntos, la cantidad de masa que cae por unidad de tiempo al objeto compacto. Y esa relación es lineal, al coeficiente de proporcionalidad se le suele llamar Q. Entonces, a la relación entre la tasa de acreción y la potencia del jet, se le suele llamar acople del jet con el disco, o también simbiosis del jet con el disco. Y esa simbiosis, como les estoy diciendo, es lineal. La potencia del jet parece ser un cierto número, Q multiplicado por la masa por unidad de tiempo por ese cuadrado que llega del jet. En objetos como los microquásares, por ejemplo, en el caso de signus X1, el valor de ese parámetro Q, de esa constante de proporcionalidad, es bastante menor que 1. Es el orden de punto 1. Ahora, lo que es muy interesante es que, sin embargo, hay ciertos objetos, como algunos núcleos galácticos activos, y como los llamados gamma ray bursts, para los cuales se infiere que Q es mucho mayor que 1. En otras palabras, la potencia que se lleva el jet es mayor que la potencia en la materia que cae hacia el objeto compacto. Entonces, ¿cómo es posible eso? La única forma de que eso sea posible y que sea compatible con la conservación de la energía es que se esté extrayendo energía del agujero negro o del objeto compacto. Por ahí ustedes dirán, ¿cómo puedo sacar energía del agujero negro si nada puede salir del horizonte de eventos de un agujero negro? La respuesta a eso está en la rotación. La energía no sale del agujero negro de adentro del agujero negro. La energía tiene que salir de una disminución de la energía rotacional del agujero negro. El agujero negro rota y, por lo tanto, tiene energía rotacional. Si de alguna manera el momento angular del agujero negro disminuye, entonces va a haber una inyección de energía adicional en el sistema y esa inyección de energía puede ser suficientemente grande de cómo para que si una parte de la materia, en vez de caer al agujero negro, de alguna manera es deflectada y eyectada en la dirección del eje de rotación del sistema, puede llegar a ganar tanta energía cinética, o sea tanto momento lineal, que en total se lleve más energía de la materia que inicialmente caía hacia el agujero negro. Entonces, esos casos en los cuales tenemos que el parámetro Q es mayor que 1, nos muestran que en estos sistemas hay una extracción muy eficiente de energía de la rotación del sistema. ¿Cómo se puede lograr sacar energía de un sistema como este que está rotando? Bueno, hay dos formas básicamente, lo cual lleva a dos tipos de chorro o de jet. Uno es a partir de la parte interna del disco, que también está rotando con un gran momento angular alrededor del objeto compacto. En ese caso vamos a tener, y ahora vamos a ver un poco cómo procede el mecanismo, vamos a tener un viento que va a llevar materia y va a ser un viento masivo, pero relativamente, digamos, no muy rápido. Mientras que la extracción directa del agujero negro, del agujero negro rotante, del agujero negro de Kerr, que usted recuerda que tiene una ecosfera, o sea hay una región alrededor de él en la cual todos los sistemas son arrastrados junto con el agujero negro. Eso va a producir un chorro que va a ser mucho más rápido, va a ser un chorro relativista, o sea la materia se va a mover a una velocidad muy muy cercana a la velocidad de la luz, pero que va a tener una densidad de materia muy baja, y una densidad de energía del campo magnético muy muy alta. Va a tener una muy alta magnetización. Vamos a explicar un poco ahora cómo son estos mecanismos que producen estas dos variedades de chorros. Primero consideremos cómo es la situación en la región cercana a un agujero negro rotante, en la cual hay un disco de acreción y una corona. Aquí en este croquis que están viendo ustedes, este croquis de aquí arriba, tenemos el disco representado por esta barrita, este es el agujero negro rotante, estamos viendo el sistema de canto. En el disco tenemos una región en la cual la presión del gas es muy grande y domina por sobre la densidad de energía magnética. O sea, P, la presión del gas, es mayor que la densidad de energía magnética que es P cuadrado sobre 8P. En otras palabras, eso quiere decir que el campo magnético se congela en el fluido, y cuando el fluido se mueve arrastra las líneas de campo. Fuera del disco la situación es diferente. Como la densidad de materia es mucho más baja fuera del disco, lo que pasa a dominar ahí es el campo magnético. O sea, en esta región la densidad de energía del campo magnético es mucho mayor que la densidad de energía de la materia. O sea, en esta región el campo magnético domina y las partículas deben moverse cuando se mueve la línea de campo magnético, atadas a ella. ¿Por qué? Porque el giro radio de la partícula tiende a cero debido a que el campo magnético tiene mucho más energía. Y luego, más allá de una cierta distancia que se le llama radio de Alvén, o la superficie determinada por todos los radios de Alvén, se le llama superficie de Alvén. Esa superficie marca cuando la densidad de energía del campo magnético se hace igual a la densidad de energía de la materia. Más allá de la superficie de Alvén vuelve a dominar la materia. Entonces, a partir de ahí, de nuevo, le domina la materia y el movimiento de la materia arrastra una vez más a las líneas de campo. Entonces, esto lleva a una situación muy interesante que es la siguiente. Digamos, hay dos formas en las cuales se puede acelerar una partícula en estas distintas regiones. Una es, digamos, en esta región una partícula que esté sobre el disco, como esto está rotando, va a sufrir una fuerza centrífuga que la va a tirar hacia afuera. Esa fuerza centrífuga que la va a tirar hacia afuera va a hacer que la partícula tienda a moverse en la dirección que estoy moviendo el cursor, o sea, alejándose del agujero negro. Pero como va a estar en una región, va a ser inyectada en una región que está magnéticamente dominada, va a tener que moverse necesariamente por sobre la línea de campo magnético. Entonces la partícula se va a mover como estoy moviendo yo ahora el cursor. ¿Hasta cuándo? Y hasta que cruce la superficie de Alben y ahí la línea de campo magnético va a tener que empezar a enroscarse siguiendo al flujo de la materia. Eso se llama aceleración centrífuga de la materia del disco. O sea, básicamente como el disco está rotando muy rápido y las líneas de campo magnético son rígidas por arriba del disco debido a esta condición, la condición que se llama libre de fuerza, force free. Lo que hacen las líneas de campo magnético es funcionar como si fuesen pequeñas lanzaderas de partículas que son movidas sobre ellas por la fuerza centrífuga y salen luego por la superficie de Alben a una región donde en medio externo las colimas, ya que afuera de la superficie de Alben ya domina de nuevo la materia. Y eso lleva a la formación de un outflow que ustedes ven aquí en este dibujito que está aquí abajo. Es esta parte del outflow que sale del disco. Que tiene materia, es materia del propio disco y es relativamente lento. Ahora en la región del agujero negro, donde prácticamente no tenemos materia, lo que sí vamos a tener son estas líneas de campo. Fíjense que aquí lo que domina es el campo magnético. O sea que va a llegar un momento en que estas líneas de campo van a pasar hacia el agujero negro y van a entrar en la argosfera. Cuando entren en la argosfera no van a poder permanecer rígidas, sino que necesariamente van a tener que cambiar su morfología por la rotación en la argosfera. Eso las va a enroscar cambiando la componente poloidal en una componente toroidal. Se las va a enroscar de esta forma. A medida que las vaya enroscando, la densidad de energía magnética va a ir aumentando. Y eso va a producir una presión magnética que va a acumular densidad de energía mayor cerca del agujero negro y menor lejos del agujero negro, lo cual va a producir una fuerza neta hacia arriba. Eso va a producir lo que se llama un flujo de pointing, o sea un flujo de energía magnética que va a escapar según el eje de rotación del agujero negro, que es lo que está representado aquí con esta partecita de aquí adentro. Ese es el chorro o el jet rápido que es lanzado por la argosfera del agujero negro, que puede tener una potencia mucho mayor que la potencia total acretada. Y esa diferencia de potencia sale de la energía de rotación del agujero. Ahora, este flujo sin embargo va a ser un flujo ligero, no va a ser un flujo cargado de materia, porque esencialmente va a estar formado por un flujo magnético. Eso nos va a llevar a algunos problemas interesantes que vamos a discutir en un ratito. Bueno, veamos primero con un poquito más de detalle el mecanismo de formación de jet por parte de los discos. La situación es algo como lo que está representado aquí. Pensemos en la parte interna de un disco de acreción, aquí tenemos el disco de acreción, el agujero negro, entonces pensemos en lo que pasa aquí cerquita del agujero negro que está visualizado en esta otra imagen que está aquí al costado. Esta línea celeste representa una línea de campo magnético que está anclada aquí en el disco donde domina la materia y fuera por encima del disco está dominando el campo magnético, o sea estamos en una situación de force flow. Entonces pensemos en una partícula que está justo aquí en la superficie del disco de acreción. ¿Cuál es el potencial efectivo que va a experimentar una partícula que esté aquí? Y bueno, va a ser la combinación del potencial gravitacional con el potencial centrífugo, porque va a estar rotando la partícula. Entonces aquí omega es la velocidad angular de la materia en el disco, r es la distancia al agujero negro, aquí lo mismo, m es la masa del agujero negro y z es a qué altura pusimos la partícula sobre el disco. Bueno, esto si tenemos en cuenta que la velocidad angular en muy buena aproximación es kepleriana, o sea viene dado por esta fórmula que está aquí abajo, en particular se mueven en órbitas keplerianas, excepto muy muy cerca del agujero negro donde hay correcciones relativistas. Entonces la forma de este potencial utilizando la ley de Kepler pasa a ser esta que ustedes están viendo aquí. Entonces podemos pensar para qué valores el potencial, la partícula está en un punto que no va a ser estacionario, o sea para qué valores del potencial la partícula va a poder escapar al infinito. Entonces para determinar eso, el punto de infección es la palabra que no me salió. Entonces para eso calculamos los puntos de infección del potencial con la derivada segunda, lo evaluamos por simplicidad en el plano del disco, o sea en la superficie del disco. Entonces teniendo en cuenta cómo es la geometría y llamándole tita a este ángulo que está aquí, o sea al complementario de este, lo que se obtiene es esta expresión que está aquí. Entonces esto es menor que cero, o sea la partícula va a escapar al infinito, cuando este ángulo tita sea mayor que 30 grados. O sea, cuando la inclinación de la línea de campo magnético respecto del eje de rotación del sistema sea mayor que 30 grados, las partículas del disco van a empezar a fluir a través de la línea de campo hacia la superficie del BEM, y a partir de la superficie del BEM van a salir y van a después moverse con el gas. O sea, una vez que salen de la superficie del BEM ya no son más rígidas y empiezan a desarrollar una componente toroidal, que es la que ustedes están viendo aquí, la componente toroidal, y eso autoconfina al gas que está saliendo magnéticamente y el gas fluye sobre esa superficie magnética. ¿Se entiende cuál es la idea básica del mecanismo? Este mecanismo se llama mecanismo de Blanford y Payne, porque fueron ellos quienes lo propusieron por primera vez en 1982, en un famoso artículo publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ¿Se entiende cómo funciona esto? Me interesa que se entienda y que me digan si se entiende o no. Yo tengo una pregunta, Gustavo, sobre el radio de Alfen. ¿Ese radio se toma...? Es la superficie sobre la cual la densidad de energía del gas se hace igual a la densidad de energía magnética. O sea, vos la calculás haciendo rho de r por b cuadrado de r al cuadrado igual b de r al cuadrado sobre 8p. Igual haces eso, despejas r y te da esta superficie. Ok, esa r es, digamos, la distancia al agujero negro no aleje. Es esta r que habíamos definido. Está bien. O sea... Ok, y por eso, esa r es... Obviamente, la superficie de Alfen, vos la podés definir en las coordenadas que quieras. O sea, vas a usar las coordenadas que sean más convenientes en la geometría del problema. En general, lo que se usa son coordenadas cilíndricas. Entonces vos tenés que determinar la superficie de Alfen en todas las coordenadas cilíndricas. Resolviendo las ecuaciones y estas que mencioné recién. O sea, igualando esto con esto que está aquí. Y eso es lo que te da esto. La forma exacta. Ok. O sea, perdón, el radio de esas coordenadas es la distancia al eje del jet. Digo, porque si es así, entonces durante todo el jet va a haber una zona que es dominada por la componente poloidal y otra por la componente poloidal. A una cierta distancia, o sea, vos creo que lo que me estás diciendo es qué pasa acá sobre este eje, ¿no? O sea, a una cierta distancia, a medida que vos te vas abriendo, por más que acá el campo sea poloidal puro, a medida que vos te vayas alejando, las líneas de campo se van abriendo y la densidad de energía magnética va a ir cayendo. Va a haber un momento en que la densidad de energía magnética sea igual a la densidad de energía de la materia. ¿De dónde sale esa materia? Es una cosa que ahora vamos a discutir dentro de un rato. Pero en algún momento eso va a pasar, ¿sí? Y cuando eso pase, bueno, ahí vos vas a tener la superficie de Albán. Por supuesto que esto es simplemente ilustrativo, es un croquis, no es el resultado de un cálculo. Esto puede estar, ponerle sobre el disco por acá, pero en el jet esto puede, digamos, de una forma mucho más complicada. Puede irse así para arriba y caer mucho más arriba y después baja, ¿no? Depende de cómo evolucione la densidad de energía magnética. Y cómo evolucione la densidad de energía magnética y su relación con la densidad de energía de la materia depende de los mecanismos de inyección de materia en esta región que vos tengas. Que, bueno, pueden cambiar de fuente a fuente como vamos a ver luego, ¿sí? Entonces, la forma exacta de esta superficie puede ser algo complejo, ¿no? Y puede ser incluso algo dinámico. Pero lo importante que necesitas calcular es saber que lo que tenés que hacer es igualar la densidad de energía en la materia con la densidad de energía en el gas, digamos, con la densidad de energía en el campo magnético. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, vemos un tipo de fuentes en las cuales la materia es eyectada sin duda por este mecanismo. ¿Por qué digo sin duda? Porque no hay agujero negro, no hay otra cosa que un disco. Entonces, lo único que pueden producir los jets es el disco. Es el caso de los objetos estelares jóvenes o protoestrellas, que ya los mencioné al principio cuando empecé a hablar de jets y mencioné que los jets aparecen a distintas escalas. Dije que las estrellas cuando se forman generan jets. Podemos ver un ejemplo aquí en esta imagen. La estrella que se está formando está aquí. ¿Sí? Y fíjense que tenemos dos chorros que salen en direcciones opuestas, como para saber, en las radiogalaxias. Aquí se los ve, en vez de vérselos en emisión en radio no térmica, se los ve en gas. Básicamente lo que se hace es mapear cierto tipo de gas. Puede ser CO, puede ser otro gas molecular. Entonces, bueno, lo que se ve es la distribución de la materia y vemos un punto donde se concentra, que sería el equivalente de los hotspots. Si el gas está más caliente ahí, hay mayor emisión de líneas. Tenemos un bug shock que se forma. Tenemos un flujo de retorno, como teníamos en el caso de las radiogalaxias. Y después tenemos el contrajet y también otros hotspots del otro lado. Aquí hay más ejemplos, algunos muy interesantes. Fíjense que el aspecto que tiene este objeto es extremadamente similar a los objetos extragalácticos. Los jets están muy bien colimados. La estrella está localizada aquí. Aquí hay otro observado con ALMA. Una cosa fascinante es que ALMA, con su enorme poder resolvente, recuerden que ALMA es el arreglo de telescopios submilimétricos que está en Chile, en Atacama. Son 60 y pico de telescopios. Entonces tienen un poder resolvente enorme y pueden resolver el disco. Fíjense que uno de los jets está enrojecido, el otro está a su lado. O sea, uno se va en una dirección y el otro se acerca. Uno se aleja de nosotros y el otro se acerca a nosotros. Se puede resolver el disco. Fíjense que el tamaño del disco es similar a la distancia de Neptuno al Sol. Esto que está aquí se está formando una protoestrella y probablemente también un protosistema planetario. Y aquí las excepciones del material e incluso se observa que hay polarización en la emisión. Polarización en la radiación. Radiación térmica esto. Es polarización por el polvo que hay ahí. Y fíjense que hay otro ejemplo de una estrella que se está formando en el borde de una nube molecular. Fíjense la imagen de la nube molecular que oscurece el fondo de estrellas. Y bueno, aquí hay una protoestrella que se está formando. Y veo de nuevo los jets que se propagan. Aquí está una ampliación. Los lugares donde se frenan, los popshots. Y aquí tenemos para otro objeto una imagen que esto, si lo recuerdo bien, fue obtenido con el telescopio espacial Hubble. del disco de acreción. O sea, la protoestrella está aquí donde estoy apoyando el cursor en este momento. Y claramente vemos el disco del cual está acretando la estrella que se está formando. Bueno, acá hay otros ejemplos con distintas escalas. Fíjense, esta distancia es exactamente esta distancia y toda esta distancia es esta distancia que está acá. Para que vean que esto ocurre a distintas potencias de acuerdo a cuál es la masa de la estrella que se está formando. Esto es una protoestrella de baja masa y esto es una protoestrella de gran masa. Todo este proceso de formación de estrellas ocurre más o menos así. Todo parte con una nube molecular, con esas nubes oscuras como las que les mostré en clases pasadas. Esas nubes tienen ciertas inhomogeneidades y a partir de esas inhomogeneidades se produce un colapso gravitacional por inestabilidades de Shin. O sea, si uno tiene un objeto que es autogravitante y tiene una sobredensidad, esa sobredensidad va a empezar a acumular cada vez más, más, más materia y se produce un colapso gravitacional. Ahora, como hay momento angular en el gas dentro de la nube, la materia, cuando se produzca el colapso gravitacional, va a formar un disco. En el centro del disco se va a formar la protoestrella, va a ir aumentando la densidad hasta que en algún momento esa densidad va a ser tan alta que la temperatura va a llegar a alcanzar temperaturas necesarias para fusionar el hidrógeno en helio. Y ahí la estrella va a empezar a brillar. Hasta que eso no ocurra, lo que vamos a tener es en el centro un objeto muy caliente, alrededor del cual va a haber un disco. Bueno, ese disco va a estar magnetizado porque había un campo magnético original en la nube, que era un campo magnético un poco más grande que el del medio interestelar, pero cuando se produjo el proceso de colapso gravitacional, la materia al colapsar va arrastrando el campo magnético y va aumentando la densidad de energía magnética. De tal manera que cuando ese campo magnético es arrastrado a la cercanía de la protoestrella, tiene valores muy altos. Entonces se dan las condiciones que discutimos un momento antes para el lanzamiento de jets por este mecanismo de Blanford y Payne o eyección magnetocentrífico. Y eso es lo que producen los chorros estos que observamos en las protoestrellas. El periodo en el cual se generan esos chorros dura aproximadamente de 0.1 a 3 millones de años. O sea, estas protoestrellas con chorros, la fase inicial en la vida de las estrellas, ocupa una pequeñísima fracción del tiempo de vida de una estrella como el Sol que puede vivir 5.000 millones de años. Una vez que comienzan las reacciones termonucleares en la estrella, la presión de la radiación de la estrella disipa todo el entorno y el disco que queda alrededor solo queda formado por los materiales más densos, en los cuales se producen de nuevo inestabilidades gravitacionales que dan lugar a ciertos colapsos que forman surcos, los objetos colapsados en el disco alrededor de la estrella. Y eso es lo que da lugar finalmente a la formación de los planetas. El estado final de la evolución es un sistema planetario, un sistema con una estrella en el centro y planetas orbitales. La fase en la cual tenemos el jet es una fase relativamente corta al principio de la vida de las estrellas y el jet es lanzado por estos mecanismos magnetocentríficos. En los últimos 3 o 4 años esto se ha podido estudiar con muy alta resolución, de nuevo gracias a ALMA. Fíjense aquí ven un jet molecular mapeado por ALMA. La protoestrella está aquí y si ustedes hacen una imagen de alta resolución de lo que hay aquí adentro, directamente pueden ver al disco. Este es el disco y si uno hace un modelo de esto sería una cosa así, donde el azul es la parte más fría y el rojo es la parte más caliente, la parte interna es la que está más caliente y el jet sale en esta dirección, porque estos mecanismos que mencionábamos dan lugar a estos flujos colimados que se pueden propagar por decenas de miles de unidades astronómicas. Aquí hay una imagen que seguramente ustedes han visto ya alguna vez, pero que es muy impresionante, de una región de formación estelar en Carina, donde hay varios de estos objetos en la misma imagen. Este se los había mostrado ya hoy, la protoestrella está aquí donde estoy poniendo el cursor y ven los jets que se propagan en una dirección y en otra. Muchas unidades astronómicas que finalmente se frenan en medio interestelar formando estos bug shocks que se ven aquí. Bueno, aquí hay otros ejemplos de protoyets que pueden ver, y otras estrellas que se están formando aquí en estos puntos, pero que todavía no han llegado a la fase en que se lanzan los jets. Aquí, aquí y aquí. Todas estas sobredensidades van a terminar formando nuevas estrellas, y durante un pequeño periodo esas protoestrellas van a lanzar estos chorros. Esta imagen donde hay tantas protoestrellas formándose, bueno, tenemos a esta y esta que están en la etapa de lanzamiento de chorros, y otras muchas que están en distintas etapas de su formación. Ahora, algo muy interesante es que puede haber radiación no térmica y de altas energías asociadas a estas protoestrellas. Esto hasta hace unos pocos años no se pensaba que pudiese ser posible, porque se pensaba que la radiación no térmica siempre va asociada a fenómenos muy energéticos, cosas que impliquen agujeros negros, objetos compactos, no cosas tan comunes como las estrellas. Sin embargo, cuando el jet ese se frena y se genera este bow shock, esta onda de choque en el medio ambiente, esto que está graficado aquí, lo estoy pasando el cursor ahora, es esto que ustedes ven aquí, es una representación de esto que ustedes ven aquí. Bueno, ahí tenemos un sistema de choques, tenemos un choque rápido que se va a mover en el medio externo, tenemos un choque que se va a mover hacia adentro en el jet, y esos choques pueden llegar a tener, en el caso de estrellas muy masivas que se estén formando, no estrellas tipo el Sol, sino estrellas tipo O por ejemplo, pueden llegar a tener velocidades del orden de mil kilómetros por segundo. Y esas ya son velocidades, en las cuales el mecanismo de Fermi, de primer orden, puede ser eficiente para acelerar partículas hasta energías relativistas. Entonces, después de arreglarme el mate, les comento, digamos, cómo puede ser que esto termine dando radiación no térmica detectable en radio, y quizá en el futuro cercano, en rayos de ámbito. ¿Sí? Déjenme ahora un segundito arreglar el mate y ya voy. Bueno, entonces vamos a ver cómo se pueden acelerar las partículas aquí. La idea es que tenemos un choque reverso que se mueve en el jet, y un choque que va hacia adelante, es un forward shock que se va a mover en el medio interestelar. También tenemos materia que va siendo barrida. Recuerden que estos protoyets se generan por estrellas que se forman de colapso de nubes moleculares, que a veces son muy grandes. Las nubes moleculares se fragmentan en muchísimos pedacitos, y cada una de esas pequeñas semillas da lugar a un objeto estelar joven, que va a terminar siendo una estrella. Entonces, a veces estos jets se propagan adentro de la nube molecular. O sea que al propagarse barren un montón de gas. Ese gas se acumula en la cabeza del jet, y puede ofrecer blanco para ya sea electrones relativistas o protones relativistas, si estos son acelerados eficientemente. Los electrones relativistas pueden producir por Bremstrahl un relativista radiación de altas energías, y los protones por interacciones adrónicas. Además, si se aceleran los electrones, como el choque amplifica el campo magnético, van a producir radiación sin crotrones. Si además hay choques adentro del jet, por ejemplo choques de recolimación, cuando el jet se va expandiendo y es confinado por el medio externo de la nube molecular, esos shocks pueden a su vez acelerar partículas y reparticular los electrones en las regiones más internas del jet, donde el campo magnético sea más fuerte, también pueden producir radiación sin crotrón en radio. Y eso podría ser en principio detectable. Estas ideas las propusimos con mi alumna Anabella Araud y con Valentí Bos Ramón de la Universidad de Barcelona, por primera vez en el año 2007, pero los modelos más sofisticados los desarrollamos en años posteriores. En el 2010 hay uno que es bastante completo, que si les interesa pueden consultarlo en la revista Astronomy & Astrophysics. Ahora, si uno mira alguno de estos objetos concretos, empieza a encontrar evidencias de que efectivamente hay partículas relativistas en los jets de pocos estrellas de gran masa. Aquí tienen distintos objetos. A la izquierda lo que estamos viendo es un objeto que está en el hemisferio sur, en el cielo sur, se llama AIRAS16547-4247. El nombre AIRAS es porque fue detectado originalmente en el infrarrojo, o sea, la protoestrella calienta el gas de la nube molecular a su alrededor y emite en el infrarrojo. Ahora, cuando se lo observó, se lo observa en radio, lo que se ve son varios nudos o hotspots en inglés, zonas de emisión discretas, algunas de ellas tienen un índice claramente no térmico. No térmico. O sea, eso es indicativo de la presencia de radiación sincrotronica. En el caso de un objeto muy famoso, visible en el hemisferio norte, se llama HH8081, se lo puede estudiar en longitudes de onda centimétricas con más resolución, porque en el hemisferio norte se puede utilizar el Very Large Array, por ejemplo. Con eso se han obtenido estas imágenes que ustedes ven aquí. Aquí está la parte central del objeto y hay un jet que se propaga, finalmente se frenan estos hotspots, HH80 norte y HH80 y 81 al sur. Una cosa muy interesante es que este objeto, el jet, presenta no solo índices no térmicos, sino también polarización. O sea, la emisión está polarizada. Está polarizada, si me acuerdo bien, al nivel del 20% o algo así. Eso significa claramente que es radiación de nuevo sincrotron. Ustedes recordarán que la radiación sincrotron está polarizada y tiene un grado de polarización linear que depende del índice de la distribución de las partículas relativistas y del grado de turbulencia de la región, de la turbulencia en el campo magnético. Entonces un grado de polarización de 20% implica un nivel de turbulencia de los de 30, 40, 50%. Y claramente la polarización es un indicador de la radiación sincrotron. Entonces parece ser claro que los electrones están siendo acelerados y en base a eso uno puede calcular esos mismos electrones cuánta radiación de altas energías puede llegar a producir por scatter incontro inverso de los distintos campos de fotones que hay por ahí. Y también cuál es el Bremstrahlung relativista que puede llegar a producir. Bueno, eso lo hemos hecho en el pasado con Valentino Ramón y Anabel Arau, para estas y otras fuentes. Y aquí tienen algunos ejemplos de lo que hemos obtenido. Estos son los parámetros típicos de las fuentes, por ejemplo en la densidad de la nube molecular por donde se propaga el jet. Fíjense que son ambientes densos, son ambientes con medio millón de partículas por centímetro cúbico en un caso y 400 partículas por centímetro cúbico en el otro caso. Recuerden que la densidad media del medio interestelar afuera de las nubes es del orden de punto 1 a 10 a la menos 2 partículas por centímetro cúbico. Las luminosidades de las estrellas que se están formando son altas, son estrellas de gran masa, fíjense 5 por 10 a la 38 y 8 por 10 a la 37 Hz por segundo. En comparación, el Sol le produce 10 a la 33 Hz por segundo. O sea, muchos órdenes de magnitud menos. Bueno, y aquí tienen el resto de los parámetros de estos sistemas. Presentan ambos emisión en radio, emisión no térmica. Entonces, si esa es radiación sin crotrón, uno tiene que ser capaz de modelarla con su población de partículas y una vez que obtiene la población de partículas que ajusta la radiación sin crotrón, puede calcular en ese medio cuánto es la radiación que se va a obtener por Bremstrand, un relativista, y si los protones también son acelerados por interacciones aeronómicas. Entonces, esto es la radiación sin crotrón, esto es lo que efectivamente se ve, estos son los puntos observacionales, y esto es lo que predecimos a más altas energías. Como ven, está por abajo de la capacidad de detección actual de Fermi, lo cual no quita que en el futuro pueda ser detectada, ya sea con una mayor exposición por parte de Fermi, de tal manera de obtener una mejor sensibilidad, o por ejemplo en el futuro, el Cherenkov Telescope Array. Fíjense que la emisión se extiende hasta un tera electron volt, prácticamente un poquito menos, 100 giga electron volts, y tiene un máximo en energías del orden del giga electron volt, del orden de 10 a la 32 herpes por segundo. Entre 10 a la 32 y 10 a la 33 herpes por segundo. Y en cuanto a la otra fuente, HH80, a pesar de que ha habido una claim, un grupo que dijo haberla detectado en rayos gamma, bueno, hay toda una discusión si están bien reducidos los datos o no, nuestros cálculos indican que la emisión de los lóbulos al menos, todavía está por debajo de lo que debería detectar Fermi, o sea que hay que esperar más tiempo. Pero es interesante ver que en estos objetos aparentemente poco energéticos, uno puede llegar a obtener hasta 10 a la 32 herpes por segundo en rayos gamma. Lo cual es muy muy interesante, porque son una especie de laboratorios naturales de aceleración de partículas, que a diferencia de los quasares y de otros sistemas mucho más violentos, como el agujero negro en el centro de la galaxia, o los gamma rivers, los tenemos aquí nomás. Fíjense que la distancia en kiloparse a estas protoestrellas es apenas de 2.9 y 1.7, o sea son objetos relativamente cercanos. Y además podemos estudiar ahora con interferometría submilimétrica, bueno, con gran detalle las características de la fuente central y ciertos detalles de los jets. Bueno, la cuestión es que estos jets se cree que se producen por el mecanismo de Blanford y PEN que les mencioné hoy, el mecanismo magnetocentrífico. Ahora, ¿qué hay respecto al otro mecanismo, el que lanza los jets más rápidos, los chorros más rápidos, con una potencia mayor que la potencia de acreción? En ese caso, el campo magnético tiene que jugar un papel fundamental porque estamos en una región que va a ser magnéticamente dominada. Ese modelo de lanzamiento de jets se lo conoce como modelo magnético para el lanzamiento de jets. Fue propuesto por primera vez por también Roger Blanford y otro de sus estudiantes, Snajek. Por eso se lo conoce como mecanismo de Blanford-Snajek. Fue propuesto por primera vez en 1977, si me acuerdo bien. Bueno, ¿cuáles son las ideas fundamentales? Bueno, la idea fundamental es que para que este mecanismo funcione necesitamos dos cosas. Un agujero negro que esté rotando, o sea, un agujero negro de Kerr, o sea, un agujero negro que tenga una ergosfera, o sea, una región donde el espacio-tiempo corrota con el agujero. Y además, un disco de acreción que esté magnetizado. El disco de acreción, ustedes se acuerdan, en él la densidad de energía de la materia es mayor que la del campo magnético, entonces el campo magnético es arrastrado por el gas. Entonces, el gas va acumulando el campo magnético en la región interna cercana al agujero negro. Ahí se crea una región donde pasa a dominar la densidad de energía del campo magnético. Esas líneas de campo magnético, si tienen una fuerte componente poloidal, van a penetrar en la ergosfera y ahí van a empezar a desarrollar una componente toroidal por el efecto de arrastre de los sistemas inerciales en el espacio-tiempo rotante de Kerr. Entonces, la fuente última de potencia del flujo que se va a producir va a ser la potencia rotacional, la energía rotacional del agujero negro, que es gigantesca, es enorme. Ustedes piensen que eso está rotando con un momento angular bastante cercano al máximo posible para un sistema material. Entonces, la energía que se escape va a ser energía básicamente en forma de un flujo de pointing, un flujo de pointing, un flujo de energía magnética. El jet va a ser colimado por el medio externo y va a ser acelerado por la conversión de la densidad de energía magnética en energía cinética de conjunto del plasma que empiece a fluir. Va a llegar un momento en el cual la energía de conjunto del plasma que fluye va a empezar a ser transformada en energía interna de las partículas, ya sea por reconexión magnética, si estamos en la parte magnéticamente dominada, o por shocks, si ya salimos del radio de Alpen. Y entonces vamos a tener partículas relativistas que van a poder radiar y producir la radiación sincrotron que observamos en los mapas que obtenemos con el Event Horizon Telescope, con el Very Large Array y con todos los radiotelescopios que nos permiten obtener imágenes de estos sistemas. Una pregunta que después voy a tratar de responder queda flotando, cuál es el origen de las partículas, si esto empieza como un flujo magnético. Aquí les trato de representar en forma sencilla cómo funciona el mecanismo. Hagamos una simplificación, como cuando se hace un caballo esférico sin roce, pero simplemente como para tener una idea mental de lo que está sucediendo. Imaginemos que tenemos una esfera que rota, esto sería el agujero negro, y tenemos un campo magnético que está atado al fijo acá en un punto de la esfera. Imaginan que eso quiere decir que está agarrado en la ergosfera, el agujero negro. Y la otra punta de la línea de campo la fijamos aquí en una especie de techo, que está formado por materia influida. Bueno, entonces originalmente el campo magnético tiene una topología que es puramente poloidal. Pero si dejamos que pase el tiempo, como esta esfera va rotando, el campo magnético, esta línea, se va a ir enroscando y va a desarrollar una componente toroidal. Entonces acá, en este momento, la presión magnética sobre este techo es cero. Ahora acá empiezo a enroscar el campo magnético y empiezo a acumular el campo magnético entre la esfera y el techo. O sea que la densidad de energía magnética empieza a aumentar y a aumentar en esta región. Cuando domine la componente toroidal del campo magnético, entonces la presión magnética sobre el techo va a ser aproximadamente la componente toroidal del campo magnético al cuadrado sobre 8 pi. Bueno, cuando esa densidad de energía magnética genere una presión magnética tal que este techo ya no pueda estar en equilibrio hidrostático, entonces va a transformarse en una situación dinámica y este techo va a empezar a moverse hacia arriba. El resultado, cuando la componente toroidal domina, es que tenemos un flujo de materia, que era la que estaba acá arriba, que sale expelida por presión magnética. La situación final es una situación en la cual tenemos un fluido magnetizado que sale en la dirección del eje de rotación del sistema. Esa es la idea básica del mecanismo. Fíjense que rotación más campo poloidal inicial nos lleva a una situación en la cual tenemos un flujo magnéticamente dominado que escapa en la dirección del eje de rotación. En cuanto al confinamiento externo, puede ser debido a distintas causas. Por ejemplo, puede ser que el propio disco, si está muy inflado, o sea si es un disco grueso, provea la colimación, o puede ser que el disco produzca vientos y de esos vientos sean los que coliman, o puede ser el medio externo. Aquí tienen unas animaciones y unas simulaciones computacionales de estos jets. Jets ergosféricos porque son lanzados por la ergosfera. O sea, la situación la pueden visualizar aquí a la derecha, en el gráfico de la derecha, donde ven el agujero negro que es la esferita que está en el centro. Los tubos estos representan las líneas de campo magnético. Cuanto más cerca del agujero negro está el campo magnético, más va siendo enroscado debido a la rotación del mismo. La ergosfera, o sea la región en la cual no puede haber nada que permanezca estático respecto al infinito, está representada por la región que es como un huevo, digamos como un eripsoide de revolución alrededor del agujero negro central. Entonces fíjense que la rotación del agujero va enroscando la línea de campo. Eso claramente se ve en la simulación que está en el medio, y también en los otros gráficos que son ilustraciones del mismo procedimiento de cómo el campo se va enroscando y por lo tanto la densidad de energía magnética va aumentando y hay una presión magnética diferencial que empuja hacia arriba produciendo un flujo de pointing. Entonces, aquí están de nuevo todos los elementos, podemos hacer un cálculo mental muy sencillo para ver aproximadamente cuánto es la energía que le podemos sacar a este agujero negro rotante si le vamos tirando campo magnético poloidal. Entonces, simplemente la potencia va a ser el resultado de la densidad de energía magnética que tenga en la región de la ergosfera, multiplicado por 4 pi por la velocidad de la luz que es la velocidad a la cual se va a ir el fluido. Entonces, la densidad de energía magnética que es, es b cuadrado sobre 8 pi, por c, por la sección eficaz a la cual va saliendo el flujo, que es esencialmente pi por r al cuadrado, donde ese r es esencialmente el radio gravitacional para un agujero negro de Kerr. Entonces, la potencia total va a ser proporcional a b cuadrado y al radio gravitacional al cuadrado. Si ustedes recuerdan que un radio gravitacional es igual a g por m la masa del agujero negro sobre c cuadrado, entonces van a tener que la proporcionalidad va con el cuadrado de la masa del agujero negro. Bueno, eso para el caso de un agujero negro máximamente rotante, si el agujero negro tiene un spin menor que 1, también va a depender linealmente de, va a depender con el spin al cuadrado. Entonces, si le ponemos unidades a esa luminosidad, lo que nos queda es, si el campo magnético lo escribimos en unidades de 10 a la 4 Gauss, y la masa del agujero negro de 10 a la 9 en masa solares, que son valores típicos para agujeros negros supermasivos, nos queda que la luminosidad es del orden de 10 a la 46 a la 10 por segundo. Entonces es una luminosidad gigantesca. O sea, es una luminosidad que es un millón de veces más grande que la luminosidad volumétrica de toda nuestra galaxia. Entonces, fíjense la potencia tremenda que pueden llegar a tener estos jets magnéticamente lanzados por la ergosfera. Hay algunas cosas que es importante aclarar. Primero, el plasma. El plasma, digamos, cae al agujero negro. El plasma no es eyectado por el jet, el plasma que viene con el disco de acreción. Lo que es eyectado por el jet es potencia magnética, es flujo de pointing inicialmente. O sea, de alguna manera ese flujo de pointing va a tener que ser transformado después en un flujo que también contenga partículas. Esas partículas tienen que estar porque si no, no habría radiación y no veríamos nosotros la radiación sincrotron que vemos. Después vamos a ver dónde salen las partículas. Ahora, fíjense también que el campo magnético no sale, digamos, la línea de campo del horizonte de eventos. Como en ese ejemplo de juguete que yo les hice. Las líneas de campo siempre están por afuera del agujero y son producidas por corrientes en la materia que se mueve afuera del agujero, aunque puede ser dentro de la ergosfera. Entonces las líneas de campo no salen de adentro del agujero, de adentro del agujero no sale nada. Lo que enrosca a la línea de campo es el efecto de arrastre del espacio-tiempo alrededor del agujero negro rotante. Y a su vez el efecto que tiene la rotación de las líneas de campo en el plasma que está cayendo hacia el agujero negro, hace que este plasma se vuelva contrarotante y adquiera una densidad de energía negativa en el agujero. Cuando el agujero acredita ese plasma, entonces se produce la disminución en la energía de rotación del agujero. Porque el plasma está rotando en sentido contrario. Y eso es lo que hace desacelerar el agujero. En otras palabras, lo que hace trabajo sobre el agujero negro es el campo magnético toroidal. O sea, el agujero negro tiene que hacer trabajo para deformar el campo poloidal y transformarlo en toroidal. Y ese trabajo requiere energía y esa energía de donde sale, sale de la energía rotacional del agujero y el resultado final es que el agujero negro rota más despacio. Como el reservorio de energía rotacional del agujero es enorme, el efecto de drenaje de energía por producción de jet es muy lento para el agujero. Bueno, ahora tenemos el problemita este de donde sale la materia. Y ese problemita es bastante grave. ¿Por qué? Porque fíjense, el campo magnético cerca de un agujero en algunos casos puede llegar a ser del orden de... En el caso de un agujero donde el disco está magnéticamente dominado, a eso se le llama MAD, Magnetically Advected Dominated Flow. El campo magnético puede ser hasta de algunas veces 10 a las 5 Gauss, o hasta medio millón de Gauss. Eso es un campo magnético grande y entonces el giro radio de una partícula en ese campo magnético es muy corto, fíjense, lo podemos calcular, ahí está calculado. Fíjense que da del orden de unos pocos centímetros, da del orden de 3000 centímetros para un factor de Lorentz chico. Incluso aunque el factor de Lorentz sea grande, va a ser un giro radio que va a ser muchísimo menor que el radio del jet que está siendo producido, que es del orden del radio gravitacional del agujero negro, que puede ser de 10 a la 15 centímetros. Entonces hay muchísimos órdenes de magnitud de diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier partícula cargada que venga de afuera, que venga de la corona o que venga del disco o que venga de afuera de donde se está formando el jet, no va a poder penetrar en el jet porque va a ser deflectada por la fuerza del Lorentz con un giro radio que comparado con el tamaño del jet es infinitesimal. Entonces el jet está blindado magnéticamente contra partículas cargadas que vengan del entorno. Eso se ve claramente en estas simulaciones que tienen aquí al costado. Hechas por Chekhovskoi, Nareyan y Makini. Esto es como evoluciona la situación en el tiempo, para distintos tiempos. Al principio tenemos el agujero negro, acá estamos mirando en esta línea de canto el sistema. Este es el agujero negro, este es el disco con el campo poloidal original, y esto lo estamos mirando desde arriba, el agujero negro está aquí y acá está el disco. Los colores indican densidad, color rojo es muy denso, color azul es muy poco denso, muy poca materia. Entonces al principio viene el disco, se aproxima y el campo magnético empieza a ser acretado. Se forma el jet y se produce el outflow. Pero fíjense que el outflow es un outflow magnético esencialmente. En un flujo magnético no hay prácticamente materia. La materia está acá y acá está en el disco. Si una partícula trata de entrar aquí, por más que tenga un factor de Lorentz grande, el giro radio de la partícula va a ser muchísimo más chico que el radio este. Toda esta región va a permanecer vacía de plasma. Aquí abajo en la simulación pueden ver la potencia y fíjense que la potencia que sale eyectada en el jet es mayor que el 100%, puede llegar al 200%, tiene picos que llegan al 300%. O sea que se está extrayendo energía del agujero negro, ya que la energía que sale es mayor que la energía que entra, que es mc2. Bueno, muy bien. Entonces, ¿de dónde sale la materia? Si no puede venir de afuera. Si no puede entrar del disco porque está el jet magnéticamente dominado, ¿de dónde puede venir esa materia? Bueno, es un tema que hemos tratado este año en un trabajo que hicimos con Eduardo Gutiérrez, un alumno mío y de Florencia Viejo, que está trabajando en estas cosas. De algún lado tienen que venir partículas. Porque cuando miramos los jets, fíjense, a la izquierda tienen la imagen de BLVI de M87. Fíjense que la resolución está a una escala de 28 radios de Yohashi. Y eso es radiación sincrotron del jet. Claramente ustedes ven la morfología del jet, la forma de paraboloide de revolución inicial del jet. O sea, claramente hay un jet y eso es radiación sincrotron. O sea que tiene que haber electrones relativistas que lo produzcan esa radiación sincrotron. Y esos electrones relativistas ya están muy cerca del agujero negro. El agujero negro está donde está el punto blanco en el centro de la imagen. Entonces, ¿de dónde salen esas partículas? Si no pueden venir de afuera, ¿de dónde salen? Bueno, lo que nosotros pensamos es que esas partículas pueden ser generadas localmente dentro del jet por la aniquilación de fotones de alta energía que son producidos en el disco. Y también por la inyección y el decaimiento de neutrones que también son producidos en el disco. Tanto los fotones gamma como los neutrones pueden entrar al jet si vienen desde el disco porque son partículas neutras. Entonces ese campo magnético gigantesco no blinda al jet contra partículas neutras. Entonces la idea es que la aniquilación in situ de fotones crea para ese electrón positrón. Y el decaimiento de los neutrones inyecta protones y electrones, además de neutrinos que se escapan. Entonces esos electrones y positrones son los que producirían esta radiación sincrotrón que vemos en la imagen de M87. Tan cerca del agujero negro. O sea, la idea es que la materia se genera localmente ya sea por decaimiento de partículas inestables neutras, como el neutrón, o por aniquilación de radiación. Bueno, para poder probar eso, para poder calcularlo cuantitativamente, tenemos que obtener un modelo cuantitativo de ese disco para ver si efectivamente eso que decimos es posible. Entonces bueno, hemos hecho un modelo de disco radiativamente ineficiente, acretante que se llama RAIAF, Radiatively Inefficient Accretion Flow. Es muy similar a una DAF, solo que es radiativamente ineficiente. A DAF se puede usar también para los discos muy luminosos con las luminosidades arriba de la DE. Ahora, si acá tenemos una tasa de acreción baja, el disco de acreción va a estar truncado con la imagen que está ahí arriba a la derecha. La parte interna del disco va a estar inflada. El truncamiento va a ocurrir a unos 100 y 1000 radios de Schwarzschild. Y lo interesante es que, bueno, ahí en la zona inflada vamos a tener electrones muy calientes, con una temperatura que se puede calcular desde el orden de 10 a la 9 Kelvin. Y esos electrones van a interactuar con fotones que van a venir de las partes externas del disco, pero también con fotones que van a venir del campo sincrotrónico generado por los mismos electrones. O sea, este pico que está aquí, que tiene 10 a la 43 Celsius por segundo, es el pico de radiación sincrotrón en el infrarrojo producido por los electrones calientes del disco. Y estos tres picos que aparecen aquí son picos inverse Compton producidos por los mismos electrones sobre distintos campos de fotones, que son el disco, este otro pico que se corre hacia las energías más altas, y también los rayos X que son producidos térmicamente en el sistema. Entonces fíjense que el espectro térmico del disco se extiende desde aproximadamente 10 a la menos 4 electron volts hasta por arriba del mega electron volt. Ahora, a ese plasma, a su vez, se le puede agregar una población de partículas relativistas que sean generadas por reconexión magnética. Entonces, si digamos que aproximadamente el 5% de la potencia de creación va a parar a partículas no térmicas en ese gas acretante, podemos estudiar cuál es la población resultante de equilibrio, teniendo en cuenta todas las pérdidas radiativas, resolviendo la ecuación de transporte en un estado estacionario, teniendo en cuenta todos los distintos canales, y podemos calcular cómo es el espectro total de la radiación térmica más esta pequeña componente no térmica, que da lugar a este exceso que ustedes ven aquí. Estas son todas las distintas contribuciones. Esta es la parte térmica del disco, esta es la cola no térmica que finalmente puede escapar, y todas estas son radiación no térmica producida por distintos mecanismos que es aniquilada localmente, y por lo tanto autoabsorbida a través de la creación de pares. Algunos de estos pares que van a ser creados, van a ser creados sobre el agujero negro, o sea en la región donde está el flujo de energía magnética. Entonces bueno, eso es lo que nos interesa calcular y eso es lo que hemos calculado. Y aquí lo que ustedes están viendo es precisamente esa contribución al jet de materia por aniquilación de radiación gamma generada en el disco. Acá lo que ven es número de pares electrón-positrón creados por aniquilación de dos fotones gamma, por unidad de tiempo por unidad de volumen, en unidad de CGS, en función de la distancia del agujero negro en radio de Schwarzsch. O sea en función de esta distancia. Fíjense que sobre el agujero negro, o sea aquí, se están inyectando del orden de mil pares por segundo por centímetro cúbico, por aniquilación de fotones. Entonces en el estado estacionario, ya que esos pares son removidos esencialmente a la velocidad de la luz, que es la velocidad del flujo, y que el radio es más o menos un radio de Schwarzschild de esta región, tenemos que en promedio, aproximadamente arriba del agujero negro, debido a la aniquilación de fotones, hay unos 10 a las 55 pares de electrones y positrones. Eso significa una tasa de producción de pares de aproximadamente 10 a la 48 pares por segundo, que es un montón. Entonces lo que nosotros creemos es que ese es el origen de esas partículas que producen la radiación sincrotron que vemos tan cerca del agujero negro, y que ya van adquiriendo la forma del jet, o sea esta forma de paraboloide de revolución, que después queda confinado por el medio externo y se transforma en un jet visible en radio, y después cuando las partículas son reaceleradas por ondas de choque hasta altas energías, entre radio hasta rayos gamma. ¿Qué pasa con los neutrones? Bueno, los neutrones son producidos en el disco por varios procesos, ya los vimos todos antes cuando estudiamos interacciones de partículas, protón, protón, digamos tiene varios canales que nos lleva a producir neutrones, y también protón, fotón nos puede dar neutrones. Estos neutrones entran en el jet y decaen, y nos dan protones más electrones en el propio jet, y también pueden interactuar con algunos fotones de los que estábamos inyectando antes, y eso convierte, por una reacción de photomesson production que ya vimos en otras clases, eso convierte al neutrón en un protón con la emisión de un pión neutro, el pión cargado negativamente. El pión cargado negativamente a su vez después va a decaer y nos va a dar un electrón, un muón negativo y un neutrino antimuónico, y a su vez el muón va a decaer y nos va a dar otro par. Todo eso puede ser calculado y fíjense que aquí tenemos el espectro de neutrones que está siendo inyectado por los dos mecanismos que les acabo de mencionar. Tenemos una inyección que puede llegar a 10 a la 42 hergios por segundo en el pico de neutrones que está alrededor de 10 a la 7 giga electron volt, son muy energéticos los neutrones. Entonces, bueno, una vez que los protones a su vez son inyectados adentro del jet, esos protones pueden interactuar con fotones infrarrojos, por ejemplo, para producir pares por efecto de Bette Heitler. Ustedes recordarán que también vino el año pasado. O sea que la situación en general es muy complicada, hay muchos mecanismos que se disparan a partir de la presencia de las partículas noctánicas, pero el resultado es que el jet empieza a estar poblado de partículas cargadas a pesar de que ninguna partícula cargada puede cruzar sus paredes. Muy interesante, ¿no? Bueno, también existe la posibilidad de que entre materia de afuera, pero, digamos, materia que sea neutra. O sea, por ejemplo, moléculas o gas a nivel macroscópico, nubecitas, digamos. ¿De dónde pueden salir esas nubecitas? Bueno, el disco, si está muy caliente, puede lanzar un viento. Ese viento del disco puede sufrir inestabilidades, como muestra en una simulación. Fíjense, acá hay una simulación del viento de un disco. Esto es distancia del agujero negro sobre este eje. Y esto es altura sobre el agujero negro. El agujero negro estaría en 0,0 acá, ¿no? Y esto es el viento. Fíjense que el viento que produce el disco tiene un montón de estructuras. Bueno, alguna de esas estructuras pueden tener una componente de movimiento propio en la dirección del chorro. Y, digamos, como macroscópicamente esas nubes básicamente son neutras, si tienen una densidad apropiada pueden llegar a, digamos, la presión que ejerza la nube sobre la pared del jet puede ser mayor que la presión que ejerce el campo magnético y entonces la nube puede llegar a penetrar. O sea, la condición para que la nube penetre es que la densidad de la nube por la velocidad al cuadrado de la nube sobre 2 sea mayor que, acá me falta un cuadrado, que la densidad magnética del jet al cuadrado sobre 8 píxeles. Entonces eso impone una cota inferior a la densidad de la nube. La nube tiene que tener una densidad mayor que 10 a la menos 7 gramos por centímetro cúbico. Y eso es un montón. De hecho, es bastante dudoso que este mecanismo sea efectivo. Porque es bastante dudoso que haya nubes suficientemente densas cerca del chorro, de la base del chorro, donde la densidad de energía del campo magnético es muy grande. Otra posibilidad para que entre materia de afuera fue sugerida por McKinney y Blanford a través de simulaciones que hicieron, que son esas que les estoy animando ahí. Lo que están viendo es uno de estos discos gruesos alrededor de un agujero negro que está emitiendo un jet por este mecanismo magnético. Y ustedes ven que la cosa es medio inestable. Fíjense que se mueve un poco para todos lados. Ahí está sufriendo perturbaciones. ¿Perturbaciones a qué se deben? Se deben a que lo que han supuesto en estas simulaciones es que el campo magnético que está siendo acretado por la base del jet tiene una componente de turbulencia. O sea, no es un campo magnético esencialmente bipolar, o sea, generado por corrientes que se mueven en el plano, espiras de corriente que se mueven en el plano del disco, sino que tiene un grado de turbulencia. Entonces cuando se incorpora esa turbulencia a la simulación se producen perturbaciones en el jet y esas perturbaciones dan lugar a un cierto nivel de mezclado, de materia externa al jet con el jet, materia a nivel macroscópico. Ahora, el problema con eso es que el resultado, como están viendo en esa simulación, es que el jet no va a quedar bien colimado, sino que va a ser un jet que tiene una tendencia a ser inestable y a desestabilizarse sobre escalas espaciales relativamente cortas. Si miramos al jet de M87, ustedes recordarán que se mantenía bien colimado sobre escalas que llegan a cientos de kiloparsecs. O sea que, si bien este mecanismo puede ser interesante para meter materia en algunos sistemas donde el jet no es muy estable y no se propaga a grandes distancias, en casos como el de M87 no parecería ser eficaz. Así que, como conclusión, lo que pienso yo, al menos, y alguna de las personas que trabajan conmigo, es que lo más probable es que la materia que produce la radiación sincrotron que observamos con nuestros radiotelescopios en la base de M87 y otros sistemas similares sea producto de la aniquilación de fotones que provienen de procesos térmicos en el disco inflado alrededor del agujero negro. Y de hecho, eso lo apoyan las imágenes obtenidas el año pasado por el Event Horizon Telescope, donde lo que vemos es la emisión sincrotron del disco inflado alrededor del agujero negro y la sombra del agujero negro sobre la radiación de ese disco. Eso nos está mostrando que ahí tenemos fotones semillas para interacción con tono inversa que produzcan rayos gamma, que se aniquilen y que después, a su vez, nos metan adentro pares electrón-positrón del jet. Bueno, obviamente, si el jet escapa de la región central del núcleo galáctico activo después todavía tiene que escapar de la galaxia, ¿no es cierto? Porque estos jets, como vemos, después se propagan en el espacio intergaláctico. Cuando se escapa de la galaxia va a ir cruzando un montón de distintas regiones donde ahí sí va a haber interacción con distintas clases de objetos que le van a meter materia adentro al jet y lo van a hacer cada vez más y más pesado. De hecho, los objetos que se interpongan también van a producir ondas de choque y van a reacelerar localmente partículas durante escalas de tiempo que van a estar determinadas por los movimientos relativos entre jet y el obstáculo que se interponga. Eso puede producir fulguraciones, variabilidad, cosas que se observan efectivamente en los estudios temporales de la emisión de jets extragalácticos desde radio hasta rayos gamma. En particular, en mi grupo de trabajo hemos estudiado la interacción de jets relativistas producidos en núcleos galácticos activos con nubes de la Broad Line Region. ¿Se acuerdan? Son esas nubes que están capturadas a una distancia del orden del parsec o menos alrededor del agujero negro. Están capturadas gravitacionalmente, se mueven con velocidades de miles de kilómetros por segundo. Entonces, esas nubes tienen un momento lineal muy grande y pueden penetrar en el jet. Y cuando penetran en el jet, lo que va a haber es una fenomenología que ya hemos estudiado en la materia, que es la de la formación de un bob-shock alrededor del obstáculo. O sea, vamos a tener una situación en la cual tenemos un obstáculo y un flujo que se viene de frente en el sistema del obstáculo. Entonces, el flujo va a ser detenido cuando la presión se equipare y eso va a generar un choque de proa y en ese choque de proa se van a poder acelerar partículas. Esas partículas se van a enfriar localmente por emisión sincrotron y también por scattering compton inverso de los electrones y tal vez los portones escapen con altas energías poblando de rayos cósmicos el jet. Por ejemplo, hay trabajos con Anabel Araudo, con Santiago del Palacio, su jefe de trabajos prácticos, sobre estas cosas que pueden consultar con provecho. También hemos estudiado qué es lo que pasa cuando hay estrellas que se meten. Una vez que el jet escapa de la Broad Line Region y sigue propagándose por la galaxia, tiene que recorrer todavía miles de parsecs a través de la galaxia. Obviamente en ese recorrido se va a encontrar con estrellas. Entonces también vamos a tener la fenomenología de la interacción del jet con una estrella. Entonces ahí la situación está representada en este diagrama de aquí, que es un trabajo de Comisarov ya de hace unos cuantos años. Tenemos la estrella aquí en el centro y la estrella tiene un cierto viento. Produce un viento. Entonces esta situación es muy similar a la situación de colisión de vientos que estudiamos cuando vimos binarias. Tenemos la estrella que produce un viento y tenemos otro viento que en realidad es el jet que viene. Entonces se forman de nuevo los shocks en el jet, el shock en el viento de la estrella, tenemos regiones de aceleración y producción de radiación notámica. De hecho hay algunos jets de objetos muy cercanos como Centaurus-A que se pueden resolver y se ha podido observar por ejemplo en radio con observaciones de VLBI a 8.4 GHz. En el caso de Centaurus-A, aquí hay una especie de bifurcación en el jet y justo está la localización de una estrella de gran masa. Esto es muy cerca de la base del jet. Lo que creemos que se está observando ahí es la interacción del jet con una estrella en un fenómeno como este que está descrito en este cróquiz. Y si se mira el jet a gran escala de Centaurus-A y se lo observa no solo en radio sino en rayos X, lo que se ve es un montón de puntitos que ustedes ven por acá. ¿Ven que está todo lleno de puntitos? Bueno, esos puntitos son regiones de exceso de emisión en rayos X, locales, localizadas. Lo que creemos que se está observando es en realidad la radiación sincrotron y la radiación inverse compton producida en los bow shocks alrededor de estrellas que están siendo barridas por el jet en su propagación a través de la galaxia. Esos shocks cumplen diversas funciones. Una, producir esta radiación que estamos viendo ahí como puntos localizados, pero eso seguramente es el resultado del enfriamiento rápido de los electrones. Pero los protones, que tardan mucho más en enfriarse, simplemente pasan a formar parte del flujo y eso ayuda a que el jet se mantenga con una población de protones relativistas que después pueden ser inyectados al medio intergaláctico y quizás ser la base de los rayos cósmicos de ultra alta energía que son reacelerados en los lóbulos gigantes. O sea, fíjense que la física a pequeña escala cerca del águero negro al final termina conectándose con la física a gran escala de megaparsecs que hemos visto en otras partes de la materia que tiene que estar relacionada con la producción de rayos cósmicos de ultra alta energía. Bueno, hasta aquí llego hoy y mañana, el martes que viene, vamos a ver algunos transitorios como gamma ray burst y fast radio burst. Y con eso espero terminar la parte de fuentes. Y lo único que nos va a quedar va a ser algunas aplicaciones de la astrofísica relativista a la cosmología. Muy bien, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Habrá alguien? A ver, voy a poner de nuevo las caritas de ustedes a ver si queda algo. Y están todos ocultos, capaz que ya no hay nadie. Y acá estamos, acá estamos. No, tan agua. Bueno, no sé, si no hay ninguna pregunta se dejamos aquí entonces. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, si no preguntan la que ven. ¿Vos que siempre preguntás, Carolina? ¿No? Hola, sí. Ah, pero si no tenés preguntas no está bien. No sé, sí tengo, pero me da... ¿Te da vergüenza? Me da vergüenza preguntar de repente. Bueno, está bien. Pero, no, dejémoslo para la próxima. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hoy qué es? Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene y que tengan buen fin de semana, ¿sí? Igualmente. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un fin de semana. Adiós. Chao.